... 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 vuelve a la carga en busca del puntero, cuatro largos lo hace el número tres, por fuera lo hace el número once, más atrás el nueve, el uno, el cinco y el cuatro, recta final. Siempre el diez al frente con dos cuerpos y medio de ventaja, sobre el número ocho que sale a buscar el puntero, más atrás lo hace el tres, abierta la carga del once, por dentro el nueve, descuenta los últimos 320 metros para el disco. El número doce es quien conduce la carrera con cuatro cuerpos de ventaja, sobre el ocho, por dentro el tres, más atrás el nueve y el once, se descuentan ahora los últimos 200 metros, el doce mantiene ventaja sobre el nueve, más atrás lo hace el tres y el ocho, descuenta los últimos 50 metros para el disco, el número doce mantiene amplias ventajas, sobre ocho, más atrás el tres, el nueve por dentro, pocos metros para el disco, el doce, con ventaja sobre el seis, el tres, el nueve y cruzaron al diez.